hola mis queridos amigos como están el día de hoy les doy la bienvenida a este nuestro canal y este vídeo es para enseñarles cómo hacer que su pavo les quede muy jugoso realmente es muy fácil hacerlo para que esté súper jugoso súper rico porque a veces nos queda muy seco así es que hagan esta excelente receta y verán que les quedará muy muy jugoso así es que pues no esperemos más y comencemos con los ingredientes que vamos a utilizar lo que voy a utilizar es una taza de azúcar por una taza de sal tienen que hacer exactamente lo mismo la mitad de una cebolla y suficiente agua lo que voy a hacer en una cacerola es vaciarle la taza de azúcar la taza de sal y aproximadamente es un litro de agua y vamos a agregarle la cebolla pensarán ustedes que pudiera quedar salado pero no porque contrasta la sal al azúcar así es que lo vamos a revolver muy bien y lo vamos a dejar ahí hasta que empiece a hervir mientras esto sucede lo que vamos a hacer es empezar a ver nuestro pavo recuerden que su pavo lo tienen que bajar a la parte del refrigerador unos dos días antes para que se descongele vamos a quitarle todo lo que tiene mi pavo aquí tiene agarraditas las patitas así es que le vamos a quitar el plástico que tiene ahí ya que le quitamos el plástico regularmente en la parte de adentro trae el pavo lo que es el pescueso así es que también lo vamos a retirar vamos a verificar porque a veces también trae vísceras que va haciendo la molleja el hígado entonces vamos a quitarlo muy bien bien todavía tiene un poco de hielo pero no se preocupen yo lo dejé dos o noches antes o dos días antes en la parte de abajo y le quedó un poco de hielo del refrigerador así es que miren vamos a voltearlo vamos a ver si por la parte de enfrente tiene algo más vamos a quitarle ahí muy bien el pellejito y ahora miren aquí están lo que les había comentado la mollejita los hígados pues hay gente que les gusta comérselo entonces por eso es que lo traen vamos a sacarlo muy bien y pues listo vamos a revisar que ya no haya nada más adentro y ya miren pueden ver ya no hay nada más ahora es importante que tengan un traste grande donde quepa completamente su pavo quede por completo y no salga nada de ahí así es que voy a meter mi pavo aquí está mi pavo ya limpio vamos a meterlo entonces lo voy a meter aquí en este topper que cabe perfectamente bien les recuerdo que tiene que caber perfectamente bien para que quede jugoso por todos los lados y pues ya ahora les quiero mostrar ya cómo va a empezar a hervir mi jugo que preparé anteriormente y lo que vamos a hacer va a ser súper fácil y lo único que vamos a hacer es nuestra charola donde pusimos el pavo vamos a agregarle primero un poco de agua fría alrededor de él para que no le caiga de impacto el agua caliente que tenemos nuestra mezcla ya que le puse el agua fría vamos a ponerle ahora un poco de nuestra mezcla caliente ahora vamos a ponerle otra vez agua fría y así nos vamos a ir yendo hasta tapar completamente el pavo o hasta que se nos acabe nuestra mezcla vamos a ir agregando poco a poco vamos de nuevo con el agua caliente con la mezcla de agua caliente vamos a ponerle ahora el agua fría al final de todo va a quedar tibio y esto va a ayudar a que se termine de descongelar nuestro pavo si es que no está completamente descongelado qué es lo que vamos a hacer lo vamos a dejar así aproximadamente 24 horas antes de empezarlo a rellenar o a cocinar cuando lleven aproximadamente 12 horas hay que voltearlo ahorita lo tengo con la pechuguita hacia arriba y lo vamos a voltear después con la pechuguita hacia abajo lo van a tapar ya sea con papel aluminio o papel film lo que ustedes tengan y lo vamos a dejar reposar durante 24 horas antes de cocinarlo miren les quiero mostrar ya pasaron las 24 horas ya mi pavo está volteado y lo que voy a hacer ahora es sacarlo en una cacerola y lo que me sobró del agua o lo que ocupé del agua lo voy a tirar todo esto ya se va a tirar porque ya hizo la función que tenía que hacer y pues ahora es el momento que ustedes chequen si quieren inyectarlo con vino tinto yo regularmente lo hago con leche pero miren les quiero mostrar que si ya infló un poco un poquito lo que es mi pavo si se siente más pues si como más esponjadito y pues yo lo voy a inyectar con leche pero pueden inyectarlo con un vino blanco si van a utilizar un vino blanco que sea de buena calidad para que les salga súper bien y pues yo solamente lo que hago es inyectarlo por todas partes de todo un poco si ustedes quieren aprender el cómo hacerlo enchilado les voy a dejar en la cajita de información el enlace a cómo hacer el pavo enchilado y relleno que Dios los siga bendiciendo nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias